Vale, que ya os cuento lo que me compré con los vales de estos de Vente Privé de Kiehl, ya os lo cuento. Ya voy, ya voy. Hola a todos, en el vídeo de hoy, por fin, os voy a contar lo que me compré con los vales de Vente Privé. A ver, yo de esto me enteré como casi todo porque me lo contáis vosotras. De repente me meto en Instagram y veo, fulanita te ha dejado un comentario. Lo veo y es como, Sarai, ¿sabes que en Vente Privé hay vales de Kiehl's de descuento? Pues no, no lo sabía, no, no lo sabía. Venga, vale, VentePrivé.com Pagabas 20 euros y podías canjearlo por 40. Venga, me compré uno, no voy a ser ansias, me compré uno, que me quiero comprar una cosa y así, pues me compré dos y me sale más barato. Al día siguiente, publico una foto en Instagram. He comprado estos vales de Kiehl's para que sepáis que existen y tal. Y muchas. Pues yo me he comprado dos, amigas mías. Me he comprado dos, he ido y los he canjeado y me los han acumulado. Si pago 40 euros, me puedo gastar 80. Venga, me compro otro. Total, que al final compré dos vales, por lo que pagué 40 euros de dos vales, 20 más 20 y me pude gastar 80 euros en Kiehl's. Esto es mejor que el Friends and Family y que cualquier cosa, vamos, o sea, ha sido un chollazo. ¿Un chollazo? ¿Qué me he comprado? Bueno, pues tenía muchas ganas de probar la mascarilla aceite de oliva de Kiehl's. Era como algo súper, hiper, mega recomendado. Tanto por mis amigas como por muchas de vosotras. Ahora mismo estoy utilizando la de Ciaja, Yaya. Y bueno, sé que no va a ser lo mismo, pero bueno, el caso es hidratar muchísimo el cabello. Y su precio es de 34 euros. Ahí veis. Y vienen 250 mililitros. O sea, que está guay. Ni la he abierto todavía. Digo, no voy a poder abrirla. Bueno, vendrá cerradita y todo esto. Sí, efectivamente. Jolín, que bien huele también. Cachelo, mero. Es muy cara, pero por eso voy a aprovechar los vales, porque la quería. Otro producto por el que iba, que tenía bastante claro, es el Magic Elixir. Esto también es capilar. O sea, en principio iba por cosas capilares, porque como que de rutina facial tengo ya de todo. Entonces iba por capilares. Si compraba estas dos cosas todavía me quedaba dinero, porque esto cuesta 22 euros. Entonces, pensé, si me cojo solo estas dos cosas, me sale a pagar, yo que sé, que me salía 12 euros o algo así. Sí, sí, más o menos, más o menos 12 euros. Y pensé, ¿pago 12 euros o me compro otro vale por 20 y me cojo otra cosa más? Pues coge otro vale por 20. Este lo he comprado porque últimamente, con tanto cambio y demás, pues también mi pelo ha sufrido muchos cambios. Entonces en esta zona de aquí sobre todo, y bueno, pues toda la raya y demás, sí, lo sé, tengo raíz, algún día me teñiré. Tengo una pequeña descamación, pero muy pequeña descamación, o sea, no tengo algo en plan caspa. Yo noto que es como deshidratación del cuero cabelludo. Entonces leí una review de Alejandra, de Zombie Rebel, sobre este producto y fue como, ostras, lo quiero probar. No me parecía caro, en principio 22 euros, para lo que parece ser este producto y lo bien que funciona, no me ha parecido caro. Además mi chico tiene dermatitis seborreica y dije, genial, o sea, lo usamos los dos, estupendo. Esto para utilizarlo, me lo ha dicho Alejandra, dice, te lo pones por el cuero cabelludo, te masajeas bien y lo dejas unos 15-20 minutos y luego ya te duchas, te lavas el pelo y demás. Entonces, que hay que ser constante, que como que el primer mes lo uses un par de veces a la semana y ya a partir del segundo mes, pues una vez a la semana, cada 15 días o según vayas viendo cómo va a responder tu pelo, cómo va respondiendo tu pelo o lo que sea. Entonces ya os contaré, porque todavía ni lo he estrenado, ya os lo contaré en algún vídeo de estos de... Hablemos de productos. Y os iré contando cómo me va. No creo que me dé grasa. Al cuero cabelludo. No creo. Ya os contaré. Y el tercer producto que me compré, después de probar muestras y muestras y muestras y muestras, ha sido como, me encanta esta crema, quiero esta crema. Iba a comprarme un producto de la línea de poros, que es el serum de poros. Pero realmente me va también con el fluido de arroz del Occitán, que prefiero repetir con este producto porque ya sé que me funciona. Y no cargar más la piel con productos para piel grasa cuando no tengo la piel grasa. Entonces, me he comprado la Skin Rescue, que además para esta época me parece que viene genial porque ahora con el frío hay mucha descamación, hay mucha rojez en la piel y esta crema, digamos que lo equilibra. Bueno, entonces me han encantado todas las muestras que he probado. Es que tenía un montón de muestritas de otras veces que he ido y demás. Así que ha sido como, mira, pues me la compro. Cuesta 35 euros y cuando lo vi pensé, ¡jo, es cara! Pero viene en 75 mililitros. O sea, que tampoco me parece tan cara. Yo lo comparo casi todo, como trabajé en Clinique, pues casi todo lo comparo con los precios de Clinique. Y Clinique una crema era en 45 euros cuando yo trabajaba en Clinique. Ahora mismo, a lo mejor hasta ha subido el precio. Entonces 35 no me parece caro, pero el bote engaña. A mí me dices que esto tiene 75 mililitros y te digo, ¿esto va a tener 75 mililitros? No lo parece. Así que nada, todavía no lo he estrenado tampoco porque lo tenía aquí en la bolsa para enseñároslo. Y esas han sido las tres cosas que me he comprado. Entonces, si encuentro el ticket, os hago el resumen. Yo lo canjeé en Kills de Foncarral. Venía una lista ahí en plan donde podías canjearlo y yo lo canjeé en Kills de Foncarral. Entonces ya os he dicho todos los precios. El Magic Elixir aceite de pelo 22. La crema ultra facial 35. Y la mascarilla de Oliva 34. Total 91 euros. Mirad. Total 91 euros. Cupón 20privé 80 euros. Por lo cual me acumularon los dos cupones. No he tenido que comprar cuatro cosas ni nada de eso. Y con Visa pagué 11 euros. Que era la diferencia de 80 a 91 son 11. Y eso es lo que pagué. Entonces en total he pagado 51 euros por un ticket de 91. O sea que me he ahorrado 40 pavos. Y me parece... Que está genial, vamos. Y eso ha sido lo del cupón. Aprovecho este vídeo para contaros que ya que fui allí hice un par de escapadas. Fui a Lovel. Que está en la calle Libertad. Calle Libertad número 3. Es una tienda de maquillaje de toda la vida. Yo llevo comprado allí como 8 años. O más. Y bueno, fui un poco ahí a la jipiarta. Hacía mucho que no iba. Y me compré un pincel de eyeliner. De este tipo. No sé por qué no lo enseño con esto. Si no se va a ver nada. Es de Criolán. Y es el número... No sé qué código es. Anda Charles Fox. De Londres. Ay, qué ganas de ir a Londres. Y lo saco ya sin el cacharro. Vaya tela. Es el 8201LV. Entonces este para eyeliner está guay. Pero este le uso sobre todo para eyeliner en pastilla. Digamos, tipo aqua. Como un aquacolor. Yo el que más me gusta es el Cake Eyeliner de Ben Nye. Es el que más me gusta así en plan agua. Porque estos con los croma y eso. Prefiero los pinceles biselados. Me gustan mucho más. Así que nada. Este con el descuento profesional. Que bueno, tampoco es que en un pincel te vayan a hacer aquí. Y yo que sé. No es que te lo vayan a regalar. Por tener el descuento profesional. El pincel costaba 3,40. Y 34 céntimos de descuento. Se me quedó en 3 euros con 6 céntimos. Con el descuento profesional de maquilladora. Y después fui a Burlesque. Me encanta la bolsa así de papelito. Es genial. Y me compré otros cuantos pincelillos más. Que quería probar alguno en particular. Y al final pequé con alguno más de lo particular. La tienda se llama así. Burlesque. Y está en la calle Valverde número 31. En la calle Foncarral. Donde está Mac. Pues la calle de aquí es Hortaleza. Pues la calle al otro lado. Esa es la calle Valverde. Y está como por detrás de Mac. Más o menos. Yo lo que hago es meterme desde la calle Foncarral. Por la calle Onofre. Lo siento para los que no seáis de Madrid. Porque vais a decir. ¿Qué me estás contando? Incluso yo que no soy de Madrid. Es como. Vale. Bueno pues desde Foncarral me meto por la calle Onofre. Que es donde está San Onofre. Los mejores roscones de Madrid. Qué ganas de comer roscon tengo. Y según llego a esa calle. Giro a la derecha y un poquito más arriba. A la izquierda está Burlesque. Es una tienda muy pequeña. Son especialistas en posticería. Es. Bueno es que son unas máquinas con el tema de la posticería. Hacen unas pelucas que alucinas. Y bueno. Yo me centro un poco en la parte por ejemplo pincelería. Tienen mucha pincelería. El año que viene van a sacar su propia marca. Me estuvieron enseñando las brochas y la calidad del pelo. Y voy a pecar. Pero vamos que se ve a pecar. Y encima van a estar súper baratas. O sea que. Cuando las tenga ya os hablaré de ellas. Es como. No tienes todavía para venderme ninguna. De verdad. Pues no. Están ahí. Están en ello. Bueno pues. Pincelería tienen mucha. Tienen Vendetta. Tienen Sigma. Por si os interesa. Tienen Sigma. Y bueno. Tienen Chrome Brushes. Chrome Brushes. Que son la mayoría que he comprado yo. Y no sé cuántas marcas más. Tienen Ardell en pestañas postizas. Tienen el pegamento Duo. Trabajan con Grimas. Que a mí Grimas me encanta para los acuacolores y los maquillajes en crema. Me encanta. Como maquillaje de caracterización. Tienen los pigmentos de Star Glaze. Que son increíbles. Son increíbles. Están súper bien. Son como de toda la vida. Son geniales. ¿Qué más? Yo qué sé. Es que si tenéis la oportunidad de pasaros. Pasad por allí. Porque es que tienen de todo. Os voy a dejar su Facebook en la caja de información. Porque van sacando todo lo que tienen. Tienen una cosa que tengo muchas ganas de comprarme. Que me lo enseñó Almu. Que se lo compró ella. Es un bolso transparente. Súper grande. En plan. El típico bolso de maquillaje. Porque yo suelo llevar cuando voy a maquillar. El maletín por un lado. Y luego en otro lado. Llevo una bolsa grande. Donde llevo los clines. Las toalletas húmedas. La manta de pinceles. Algodón. O sea. Como así un poco. Todo lo que no es maquillaje. Y es muy grande. Y no me entran en el maletín. O que quiero llevar el maletín pequeño. En vez de grande. Pues lo meto en esa bolsa. Pues esta bolsa que tienen. Si me acuerdo os dejo una foto. O algo por ahí. Es transparente. Con lo cual me parece súper cómoda. Porque estás viendo lo que hay dentro. Y por un lateral. Tiene para meter la caja de kleenex. Y tiene una abertura a la bolsa. Para que vaya sacando los kleenex. No sé. Me he enamorado de esa bolsa. Algún día será mía. Y no sé. Bueno. Que tiene un montón. Un montón de cosas. Os recomiendo que. Por eso que le sigáis en Facebook. Porque sacan muchas novedades. Y de esas novedades que sacan. Muchas veces coges ideas. O sea que. Que a mí me gusta mucho. Llevan ya. No sé si dos años. No solo el tiempo que llevan allí. Pero vamos. Es que ya hacía un montón. Que no iba. Y me encantó ir. Así que no os voy a enseñar. Lo que me he comprado. ¿Vale? Ya me jode. De tanto. Tanto hablar. Me he comprado otra yachillo. Porque la utilizo muchísimo. Y esta en particular. Me ha encantado. Porque no es ni la blanca. Ni la negra. Es este color. Y esto ha sido un poco. Caprichillo. Vamos a decir. Por la simple. Y llana. Estupidez. De que yo utilizo. O sea. Quiero utilizar una. Como para los coloretes más rosas. Y la otra. Para coloretes más anaranjados. Entonces. Me la compré por eso. Cuesta. 15 euros. La tienen en todos los colores. Pero a mí. No sé. Me apetecía esta. Me gustó mucho. No sé. Tipo. Tipo yachillo. Es suave. Muy. Muy guay. Me encanta. Me compré este pincel. Porque nada más. A ver. Yo iba con mi maquillaje. Purpurinoso. Rojo. Que yo no sé si lo he grabado. Creo que sí lo he grabado. No sé. Y claro. Llevaba. La sombra. Love Plus. De Sugar Peel. Con la Grenadines de Nars. Llevaba el degradado. Y luego llevaba. El polvo de diamantes de Meca Forever. Por encima. Entonces claro. Llevaba unos ojos como un poco discretos. Y la chica fue en plan. Te voy a vender una cosa. Sí o sí. Y efectivamente. Me la vendió. Esto lo habréis visto más veces. Yo no lo había visto nunca. Y me ha llamado mucho la atención. Es un pincel. De silicona. Entonces lo que pasa con esto. Es que adhiere el pigmento que da gusto. Demostración gráfica. O el pigmento melón. De MAC. Que tengo aquí en un tarrito. Entonces. Hago así. Ya veis que misterio eh. En la tapa. Digamos que lo restrego ahí un poquete. Y lo bueno es que aplicas. Y no se cae. O sea. Se queda súper adherido en el pincel. Y no se cae. Entonces para aplicar un pigmento. Así como directamente sobre el párpado. Luego ya puedes coger tu pincel. Y difuminarlo y demás. Pero para esas veces que queremos aplicar. Tipo glitter glue. Sin tener que utilizar el glitter glue. Me pareció impresionante. Me hizo ayer la demostración. Y me quedé. Como. Venga vale. Pónmelo ya. Ya. Me lo llevo. Que no se te olvide ponérmelo. Y por ejemplo. Con este otro pigmento. Con el Royal Sugar de Sugar Peel. Como me hizo así. Ya también dos ejemplos. Os hago lo mismo. Con la parte de canto. Pues. Podríamos trazar. Eliners. De pigmento. A que mola un montón. Ahora me diréis. Eso es más antiguo que. Los pinceles de difuminar. Y os diré. Ya. Yo descubrí los pinceles de difuminar hace dos años. Antigua soy yo. En fin. Que me ha encantado. Y este. Silicona. 5,85. Pues eso. Que es que los precios están súper bien. Luego te limpio. Hijo. Nuevo hijo. Luego de Chrome Brushes. Aquí ya es donde me lío un poco. Si. Este. No. No sé. Es de la marca de ellos. Yo creo que es Chrome Brushes. No lo tengo muy claro. Pero es el más barato que hay de difuminar. Que quería probarlo. En plan. Bueno. Pues si me gusta. Como que sale mucho más barato que los de MAC. A primera impresión no me parece que pinche. Si me parece un poco más durito. Pero lo agradezco para poder difuminar bien. Toda la. Toda la cuenca y demás. Incluso el palpado inferior. Cuanto menos se vaya para todos los lados y se abra. Más preciso es. El caso es que tiene muy buena pinta. Os dejo ahí la referencia para que la veáis. Y este me costó 6,50. Me diréis que no está genial de precio. Vamos. Después. Me enseñó unos pinceles que yo tampoco había visto. Por lo visto pues es algo muy usual. Pero yo no lo había visto. Son de pelo de ardilla. Yo conocía los de pelo de Marta y demás. Marta, cabra, pony. Pero de ardilla no. Es este. Es que es lo más suave que he tocado en un pincel en mi vida. De verdad, eh. Lo más suave. Más que los de Mecca Forever. Es lo más suave. Entonces este le he cogido pues igualmente para difuminar bien la cuenca. Tanto en horizontal como ya luego en vertical. O aplicar producto. O en realidad trastear en general con él. Es súper suave. Súper suave. Este. 13 euros. Y luego creo recordar que eran 15. Esta. Que me ha encantado. Y es para aplicar iluminador. Este otro es de pelo de ardilla también. Y ya os digo que eran unos 15 euros. Y este me ha gustado mucho porque es biselado pero pequeñito. Entonces o para contorno. Que lo veo demasiado pequeñito. Pero a mí me ha gustado para iluminador. Es que es tan suave. De verdad. Increíble. Con vuestro permiso lo voy a estrenar con el Soft and Gentle de MAC. Es de estos pinceles que es como que hago. ¿Me lo paso por la cara todo el día o qué? Madre mía que pasada. Me pondría rollo cibor ahora mismo. Con toda la cara. Con iluminador. Buah. Madre mía. Genial. De verdad. Lo más suave que he probado en un pincel. Increíble. Pues nada. Ya está. No tengo nada más que contaros hoy. Que nada. Ya me contaréis si habéis pecado también con los vales que os habéis comprado. Creo que este está el 15 de enero. El poder comprar. Ya me iréis contando. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada. De los pinceles. Pues que ya me diréis también si conocíais alguno de estos. Si os animáis. Como os digo. Os dejo el Facebook de la tienda abajo. Y todos los enlaces que os haya ido comentando a lo largo del vídeo. Y nada más. Que espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Chao. Me encanta la bolsa. Es tan navideña. Tan guay. Es un diseño de este señor. Es muy guay. Y también es de pelo de arcilla. De arcilla. Madre mía. No puedo grabar tantos vídeos a la vez. Pérate porque si ahora estoy ahí con la lagrimilla de reírme. No. Qué cansada estoy hoy. Por Dios. Qué pava. No puedo grabar tantos vídeos.